Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mil buenos pesos, a mí nada me importaba Pero me llegó una carta Que mi madre agonizaba Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara Solo ayer las cuatro velas Que el diamero se apagaba Madrecita yo te pido Que perdonen mis errores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Cuando yo tenía a mi madre, cuánto orgullo me cargaba Nunca pensé que el destino Nunca pensé que el destino Algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada En el mundo no soy nada ¡Claro!